Bueno, tenemos a nosotros, con nosotros en el estudio, a Amparo Conde y a Jorge Herrera. Vamos a darle un aplauso, una bienvenida aquí a estos compañeros tan queridos, de verdad amigos. Sí, recién llegado a Barranquilla. Sí, les encanta venir a Barranquilla. Desempacados. Acaban de llegar del aeropuerto y enseguida les dijimos, tienen que estar aquí porque muchas cosas están pasando en la televisión, don Jorge y Amparo. Estamos muy felices de estar aquí en el programa y en esta ciudad que tanto queremos y con ustedes de volverlos a ver. Sí, felices, muy felices. Antes de continuar con Yejito, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas preguntas porque se dice, se ha dicho, ya se ha anunciado por todos lados. Que será tatatatán. Que Betty la fea, la segunda parte viene. El tema favorito de amor. Eso dicen. Eso dicen. Sí, ¿cómo te parece que a mí me pasa una cosa muy curiosa en las calles de las ciudades y en los campos? Que yo me encuentro gente que me dice, hola, ¿cómo le va usted? Mire, yo me he visto tres veces la novela y si la vuelven a poner, yo me la vuelvo a ver. Y les digo, los felicito. Los felicito porque es que yo no la he visto nunca. ¿Sabes qué es verdad? Yo nunca le he visto una novela, he visto por ahí pedazos, capítulos, de pronto un capítulo completo. Es que tú nunca te sientas a ver las producciones que tú participas. A ratos. A veces es difícil. Es difícil. Es un poco difícil. Cuando se están emitiendo, uno está grabando. Es un poco difícil. Claro, claro. Y ahora hay una estrategia, no sé si han dado cuenta, hay una estrategia de cierto canal que pone todos los capítulos de la semana, los pone otra vez al final de la semana, seguidos. El domingo. Sí, porque entonces hay gente que acostumbra eso, ver las series, de una, se sientan y la ven toda. Por ejemplo, la novela de Ana de Nadie, que están pasando esta noche. Hay una aplicación que se llama, creo que VIX. VIX, bueno, hay una noticia sobre VIX. VIX siempre muestra capítulos adelantados. Avances. Mucho más que el que está pasando, por ejemplo, RCN en vivo. En vivo, entre comillas, no. Cada día ponen un capítulo, pero en VIX va mucho más adelantado que en RCN, que me llama la atención. Un poquito curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. La chispa adelantada. Aquí está Yeyito. ¿Qué pasó, Yeyito? ¿Qué dice Yeyito? Aquí a Karin quería saludar a Jorge Herrera y Amparo Conde. Bienvenidos a Programa Satélite. Estamos contentos que estén aquí. Como yo sé que todos tienen preguntas para ustedes. Y últimamente Guti me está haciendo la rosca y Mateo está hablando mucho. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el diablo es puerco? Óyeme. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Cómo te parece? No es un problema de higiene porque uno no puede reclamarle aseos ningunos al diablo. No. Bueno, decían que el diablo era el ángel más bello, ¿no? Claro, claro. Y por estar ahí de ambicioso. Pero malintencionado. De ambicioso. Entonces lo mandaron pa'l carajo viejo. Pa'l carajo. Entonces el diablo es puerco, acuérdate de eso, porque no porque tenga un problema de higiene ni mucho menos de aseo. Es porque tapa y destapa. Por eso es puerco. O sea, no es puerco físicamente, sino que es una porquería mucho más de fondo. Es una perversidad. Oye, Lleito, qué buena pregunta. Perversidad. Tapa y destapa cuando le da la gana y por eso es puerco. Pero ustedes saben que ese es un dicho que decía la abuela de Jorge. Sí, él lo contó en un programa que eso fue agregado por Jorge en el libreto. O sea, los plomeros también son puerco, entonces. Los plomeros. Bueno, bueno, bueno. Solo destapan. O sea, no tapan. No tapan. Bueno, tapan cuando hay goteras y ese tipo de cosas. Bueno, sí, tapan. Tapan y destapan. Los plomeros también son puerco, entonces. Oye, sí. Los fontaneros. El gato. Pero la gente está muy emocionada de ver esta nueva etapa de Betty. Pero más que todo, yo sé que tú no puedes contar mucho, obviamente, porque todo esto está comenzando. Pero la gente está muy emocionada y muy interesada en saber quiénes vienen de nuevo a la novela y quiénes no. Sí. Yo no sé si tú puedas compartir eso. Obviamente se está manejando con cierto celo para crear esa expectativa. Pero, ¿qué puede esperar la gente de esta segunda etapa de Betty? Aparte de no tener a Gaitán. Sí, bueno. Va a ser un factor grande. Un factor grande, ¿verdad? Pero, ¿qué puede esperar la gente en esta segunda etapa? Puedo decir que los libretos que los escribió ahora un equipo son unos libretos muy divertidos. La gente se va a divertir. Sí, y como suele ocurrir también con Betty, van a sufrir porque Betty es eso, ¿no? Es diversión y sufrimiento. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, tiene muchas sorpresas. No puedo compartir mucho por ahora, pero sí, es verdad que la expectativa que hoy en día es creciente, inclusive antes de que se supiera siquiera que iba a haber una continuación, una segunda parte de Betty, se había recrudecido un fervor que uno lo siente en la calle. Sí, total. Entonces, uno piensa. Cada vez que salimos contigo. Sí, mira. Y de todas las generaciones, además. Porque antes era una generación, pero ahora... Han pasado 22 años y uno diría... Y sigue vivo la cosa. No, peor. Peor. O sea, uno espera que con 22 años la gente haya ido como olvidando. Discipando un poco eso. No, no, es exactamente al revés. Exactamente al revés. Bueno, es que antes no se tenían las plataformas digitales que tenemos ahora. Claro. Y el acceso a tanto. Porque es que yo te digo, esa persona que te dijo que ha visto tres veces Betty y la fea se quedó corta conmigo. ¿Tú la has visto cuántas veces? Como ocho veces. Yo creo que yo la he visto como ocho o nueve. Claro. No, y otra señora me dijo, y las veces que la presento... Y teniendo lo de amigo... Yo me la repito otra vez. Y ahora con amiga de Jorge, con más razón. Y el impacto que ha tenido a nivel internacional. El otro día, no puedo recordar cuál actriz fue, pero no era una actriz latina, era americana-americana. Y ella mencionó a Betty y la fea, la original, no la versión mexicana, ni toda esta versión. En los Simpsons lo hacen también. O sea, es realmente... En los Simpsons lo hacen. Una vez, una vez yo vi a Jorge aquí en la costa, con tapabocas, con gafas de zorra y gorra. Y todavía la gente le decía, el diablo es puerco. Imagínate, en las actitudes como Australia, uno diría aquí... En el desierto de Sahara, uno diría, no, aquí nadie, nadie, no, es una locura. Es un fenómeno que realmente... Oye, es un impacto porque yo creo que tocó... Estudiar, ¿sabes? Y mucha gente se pregunta, ¿se va a tocar el tema de la apariencia física por encima de la inteligencia? No, puede dar spoiler. Sí, ese ya es precisamente... Oye, ¿y quién está detrás de la producción de Betty y la fea? ¿Se puede o no se puede? La segunda. Ah, bueno, pero es RCN. Es RCN. Claro, es RCN en asociación con Amazon. Con Amazon. Ah, con Amazon. Los episodios van a estar en Amazon. Van a quedar seguramente montados ahí en Amazon. Interesante eso. Yo recuerdo que una vez nos contaste, Jorge, sobre cómo se escribían los libretos con Gaitán. Que a veces Gaitán... Del día al día. Al último momento él estaba ahí en el cuarto. Como pan caliente, aquí va. Sí, exacto. Una hoja, aquí va la otra. Pero también eso le daba la oportunidad a los actores agregar mucho al personaje, como la frase ahora tan conocida del Diablo es Puerco. Esa dinámica se ha mantenido un poquito. Yo sé que Natalia Ramírez ha hecho sus obras con su personaje de Betty y la fea. O sea, los actores estuvieron bastante involucrados en el desarrollo de los libretos. Sí, sí, no, montones. Sí. Montones, pero fíjate que no solo los actores. O sea, todo el equipo técnico que rodeaba el set también hacía aportes directos. Hay cosas que son, que tienen el sello de cualquier asistente de dirección que aportó. ¿Por qué no dicen o hacen esto ahí? Oiga, sí, sí. Y se incorporaba. Sí, o sea, Gaitán tenía, digamos, esos colaboradores incondicionales, los tuvo. Y él sabía captar. Me imagino que todos salieron con gastritis y úlceras y de todo. Durante el proceso de grabación, lo que pasa es que Gaitán manejaba lo que yo llamo un ritmo vertiginosamente lento. Entonces era tenaz porque recuerdo que ocurrió en cierta ocasión un viernes. Un viernes no se alcanzó a tener el capítulo de ese viernes. O sea, estábamos durante el mismo viernes grabando el capítulo de la noche. Y finalmente, como a las seis, digamos, el programa se dio al aire a las ocho y media. Era a las ocho y media, sí. A las seis terminamos de grabar, pero no lo alcanzaron a procesar. Ahora entiendo por qué me tienes paciencia, Jorge. Y entonces, ¿qué pasó? Estoy identificado. Bueno, pero estos libretos están escribiéndolos con mucho cuidado y lleva yo creo que como un año. Sí, óyeme, ¿sabes qué pasó esa noche, ese viernes? Que hábilmente, ¿no? En el canal cogieron y organizaron un resumen de todos los capítulos que iban hasta ahí. Entonces se lo pasaban a la gente. ¿Quieres ver un resumen de lo que lleva aquí la novela? Y así salvaron la situación. Oye, o sea que cuando vemos esos capítulos de que están recordando que esto, que ah, lo que pasó la semana, es porque no están listos para el capítulo. Sí. Bueno, no, no, no. Ya eso no pasa. Es un truco que se usa mucho en la televisión. Sí, sí, ya eso no pasa. Como para extender la novela. Entonces empiezan a poner imágenes desrecordando. Eso es que... Es un truco viejo de la televisión. La gente es tan generosa que lo ve con todo, lo recoge con todo el cariño y felices. A no ser que el jueves haya quedado tan... Que quieres ver el capítulo del viernes y te salen con ese recuento. Bueno, la historia es otra. Amparo... Oye, Juan Carlos Roja y Benjamín Gutiérrez están como en shock. Es que los mudos. No sé, ¿qué pasó? Lo que pasa... Es que él acaba de recibir una noticia. No, lo que pasa es que cuando tú estás con una persona que admiras tanto, porque desde niño admira a Don Hermes, uno dice, bueno, esto es una sorpresa. Como una vez Mateo me dijo, si tuvieras a Ronaldo al lado, cariño. La verdad, es que quedarme callado como estoy ahora. Pero hay un personaje que va a entrar en esta novela, que es la hija de Betty. Porque se ha podido salir algunas cositas. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? Pero... Y tengo entendido que va a ser la que hace el papel de Romina en Caracol. Fíjate. Todo eso lo sabes. Es una novela que se llama Romina, Roja. Es que creo que en el anuncio alcanzaron a salir los tres. Sí, creo que sí. Ya se está anunciando algo. Se llama Juanita. Y sobre lo otro del tema que pasa en las plataformas. Por ejemplo, hay novelas que en plataformas están más adelantadas que lo que RCN a veces transmite. Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo al principio. Me parece un poco equivocado. Bueno, quería preguntarle a Amparo sobre VIX. Porque vi que VIX acaba de firmar algo con RCN. Y VIX creo que ya cuenta con tener 30 millones de usuarios. Que es una gran cosa para el talento aquí local y obviamente es muy bueno para el contenido colombiano a largo plazo. En esta época tan difícil con las peleas entre los sindicatos, con las casas productoras en los Estados Unidos. ¿Cómo ves la proyección de la industria en Colombia a mediano o largo plazo? ¿Cómo pinta la cosa? ¿Eres optimista o pesimista? Lo que pasa es que yo pienso que uno tiene que ir a lo que va generando el día a día. Si tú te quedas con una forma de hacer la industria, pues ahí te vas a quedar. Uno tiene que evolucionar. Y de hecho, pues imagínate, la televisión viene de unos canales, va pasando, va evolucionando. Y ahorita lo que está son todas estas plataformas. Y uno no puede negarse ni como un productor, ni como un actor. Tiene que estar ahí. Bueno, yo te he visto ocupar varios puestos, muchos diferentes tipos de puestos. Entonces eso es importante. Y creo que para cualquier industria hoy en día, que ahora con la economía es tan volátil. Oye, hay un oyente que hace una pregunta muy interesante. Él pregunta, primero, bienvenidos por supuesto al programa, pero él dice, ¿cómo manejan ahora el humor machista, el humor que es machista, el bullying en las nuevas producciones? Porque ya no se puede, por ejemplo, Hermes no puede tratar a la esposa como la trataba. Ya eso es inaceptable. Y el bullying terrible que le hacían a la pobre... A Betty. Y el cartel de la oficina. Y el cartel de la fea. El cartel de la fea. La peliteñida y todo este cuento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero seguramente, porque eso forma parte de la simbología popular de un personaje de Shakespeare como Otelo. Sí, claro. Pues Otelo es un señor muy especial, ¿no? Y que, entre otras cosas, entre otras curiosidades, mata a su mujer. Y claro, nadie está poniendo Otelo en escena para que sigan el ejemplo. O sea, no, ese Otelo es, por decirlo de alguna manera, un maestro negativo. ¿No? Y con Hermes, bueno, guardando todas las distancias, también hay algo de eso. Porque Hermes es un tipo muy simpático, muy querendón con su hija y le da línea ética y todo el asunto, pero al mismo tiempo es un machista empernido. Sí, total. Con ella y con su mujer y, o sea... Y todavía esos dinosaurios existen, desafortunadamente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es chévere que la gente pueda establecer, digamos, esa ambivalencia, digámoslo así, de los personajes, porque para eso están hechos. No, buen punto. No, eso es un personaje complejo, un personaje que tiene cosas positivas, pero también cosas que podemos criticar. Sí, sí. Eso hemos estado mirando en estos días que hemos leído los libretos y nos hemos reunido a estudiarlos y tal con el equipo. ¿No? Que es una... Está concebido como un melodrama, digamos, pero en realidad los personajes tienen un desarrollo, ¿no? Que tendría que ver con otro tipo de géneros, porque no son tan simples como los melodramas clásicos, son personajes que tienen una... Son, por decirlo así, polifacéticos, son complejos. Son personajes complejos. Entonces, el Hermes que vamos a ver en esta versión de Betty la Fea es igual que la última. O sea, él ha desarrollado un poquito como persona avanzada. Va a haber cambios, me imagino. Sí, es un Hermes más complicado. Más complicado. Claro, ya pasó. Que ahora es abuelo. Pasaron veintipico de años. Cucho siempre fue. Sobreprotector. Sí. Sí, la gente me dice, oiga, pero usted está igualito. Me dicen, no, usted está igualito. Y yo, no, 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 es un error. Lo que pasa es que el personaje, cuando yo lo hacía... Lo envejecieron. Claro. En esa época. Claro, yo era más joven que el personaje. Exacto. Ahora me parezco cada vez más. Y eso le favorece. Porque mira a todos y tú has envejecido Noel. Porque él sigue supuestamente. Oye, eso va a ser otro choque enorme. Ver el cambio físico, pues. Aunque hemos seguido algunos actores, obviamente. Uno lo sigue. Claro. Pero va a ser muy interesante. Sí. Va a ser verdaderamente muy interesante. Juan Carlos. Llega a preguntar, señor Jorge. Es muy difícil, de pronto, después de tanto tiempo, haber interpretado a un personaje, retomarlo. O sea, o está ahí, como quien dice, en la memoria. Es muy difícil retomarlo así, de pronto, con las mismas mañas que tenía anteriormente. Porque yo me imagino que ustedes, a medida que van actuando, tienen que resetearse. Claro. Para conseguir unos personajes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y claro, hay que rescatar todo eso que era característico del personaje. Hay que retomarlo y renovarlo, digamos, no remozarlo. Pero, sí, no es muy fácil, la verdad. Pero es el trabajo que hay que hacer. Porque es el personaje así, con esas características, lo que está guardado en la memoria de la gente. Y lo que la gente quiere volver a encontrar. Pues, de pronto, medir un poco si ha evolucionado, en qué medida ha evolucionado. Pero, sobre todo, reencontrar al personaje que dejó. Porque si usted lo cambia completamente, la gente va a decir, no, pero ese no es. Ese no es lo que yo estaba esperando. Pero, ¿sabes qué? En el caso particular de Jorge, ese personaje, pues, una cosa es cuando uno ha dejado un personaje y lo retoma con el tiempo. Pero, de todas formas, este personaje, la gente diariamente le está hablando de él. Y, entonces, ahí, ríase como se ría Don Hermes. Ay, dígame, el diablo es puerco. Y, además, porque ese recordar... Incluso te dicen capítulos que nosotros nunca vimos. Betty, lo que se habla, porque estábamos trabajando, yo estaba en otra serie y Jorge, pues, también estaba grabando Betty. Entonces, ¿la gente te recuerda ese capítulo? Y uno, uy, sí, yo hice eso, ¿me entiendes? La gente es... Oye, hablando de novelas que se piensan rehacer, por ahí Rocha me estaba diciendo, eso no lo había escuchado, vamos a preguntarle a Amparo, ¿qué hay de cierto de Pedro el Escamoso? Sí, lo van a hacer. Lo único cierto es que no voy a ir. Se quedó en la finca. Es una premisa. Se quedó en la finca. La premisa es que no voy. No sabemos, no sabemos todo. Pero lo van a hacer en Miami. Tengo entendido. No. Aquí no va a hacer... O es acá en Colombia. Bueno, yo no podría hablar de eso. Pero Pedro el Escamoso se ve tan diferente. Varón y cambió. Va a ser algo parecido en el sentido de que hay un hijo, ¿no? Una nueva generación. Una nueva generación. Óyeme, la nueva generación. Este muchacho Torres, que es de aquí, que estuvo en... Carlos Torres. Él va a ser el hijo de Pedro. Yo lo vi, yo lo leí, que si iba a ser... Lo dijo él, no lo dije yo. Sí, no. Yo lo leí, yo lo leí, que iba a ser Carlos Torres, que iba a interpretar a Pedro el Escamoso, pero me dijeron que si Pedrito era mamá luco. ¿Cuándo? Oye, sí. ¿Mamá luco qué? Total. Es que todas las generaciones siempre son mejores. Está muy de tendencia eso, continuar las series de cierta época, de los años 90 a los años 2000, en los Estados Unidos, Full House lo hicieron, y muchas veces con la plataforma de streaming. Yo sé que también... Bueno, eso siempre viene también... Todo tiene sus pros y contras. Puede ser un arma de doble fila. Sientes que siempre concentrarnos en el pasado a veces le quita la oportunidad a nuevos proyectos, en nuevas ideas. ¿Cómo ven esa parte de producir nuevas novelas que pueden tener el mismo impacto que Betty? ¿Es difícil? ¿Más difícil hoy en día? Bueno, es difícil siempre. Siempre era difícil, pero es absolutamente necesario. Porque lo que siento es que hay como una cierta facilidad, ¿no? De que no, es que lo que venden en el exterior, Miami especialmente, en las Antillas, es el narcotráfico. Entonces hagamos series y películas de narcotráfico y déle con ese cuentico y se les pega la aguja de una forma que a mí realmente me produce escozor. No, eso no es así. Pues Betty es la demostración de eso, precisamente. En Betty no hay violencia, no hay sexo, bueno, de vez en cuando. Hay cierto tono ingenuo, de alguna manera, ¿verdad? Y muy mesurado. Sí. No, hoy en día entonces es que hay que meterle sexo y violencia porque si no la cosa no funciona. Es un lugar común. Oye, hablando de, bueno, en general, de todo lo que los actores tienen que hacer, esta mañana se anunció que el, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, los actores en... La asociación de actores. La asociación de actores. SAC, sí. El sindicato. El sindicato básicamente se unió a esta huelga que los escritores habían estado haciendo en Hollywood y la cosa se sigue complicando. Y aquí llegamos y preguntamos, porque Amparo es parte de la... Co-fundadora. Co-fundadora. Del sindicato de aquí. Del sindicato de actores. Sí, sí, sí. Que tanto puede hacer el sindicato de actores, tiene el poder, acá en Colombia, tiene el poder como tiene el poder allá, el sindicato de actores en Hollywood. Mira, nosotros pues hemos evolucionado. De hecho, el tener un sindicato en Colombia significa un gran avance. Lo que pasa es que debe entenderse también que nosotros estamos aquí no para hacer un tema de fiscalización, sino todo lo contrario, de contribuir desde nuestro lado para que esos proyectos se puedan hacer en las mejores condiciones laborales de todos, que eso va a evolucionar. Ahora, nosotros tenemos ocho años. Ellos, México tiene 110. Imagínate. Ellos tienen todos los años todo el poder económico que nosotros. Ahora, esto también es un tema de una actitud frente a lo que se está haciendo, de un compromiso. Pero el sindicato de la ACA, lo que hemos tratado siempre de hacer es el diálogo, porque partimos de que somos un sindicato creativo y, por fortuna, hemos tenido un eco en ese sentido con las programadoras. Entonces, nos sentamos a discutir sobre los problemas que tiene y cada día tratamos de mejorar. Y tenemos las dos partes. Estamos también aprendiendo porque es nuevo. Somos muy nuevos todavía. Y, por otro lado, porque es que la gente dice hay estos actores que ganan tanto dinero allá en Hollywood y ahora peleando por más derechos. Pero es que la gente, de repente, Mateo, no sabe que no todos son Julia Roberts, que no todos son Pierce Brosnan, que no todos son quién más. Es lo que pasa a Cordioso, a Al Pacino, todos estos grandes actores. Una vez tuvimos esa conversación, fuera de micrófono. Ustedes tienen que entender que los extras forman parte. Y el actor promedio. El actor promedio de reparto, que no es de pronto el protagonista. Muchas veces el trato, los sueldos, las horas. Hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta a ese nivel. De repente se tienen en cuenta el nivel de los actores más cotizados. Pero el promedio de actor es el que está pasando necesidad. Y lo que se llama los... Creo que en español se usa la misma... O el actor promedio. Creo que en español se usa la misma palabra los residuos de streaming. La plata que después te pagan por... ¿Las regalías? Sí, las regalías. Las regalías de streaming. Bueno, por lo menos, no sé cómo funciona en Colombia, pero en Estados Unidos los precios son muy bajos. Porque realmente son... En Colombia no tenemos las regalías. Ni siquiera hay regalías. Ni siquiera. Tenemos el pago por repetición pública. Wow. Recaudo por televisión pública. O sea, ya el modelo en los Estados Unidos ya, imagínate, está completamente desactualizado. No, pero esto definitivamente va a crear una conciencia y va a alborotar un poco a poner en alerta a los distintos países de analizar de verdad qué se está haciendo. Pero eso de las regalías de streaming es uno de los puntos más importantes con este paro que vamos a ver con los actores y también, obviamente, con los escritores. Entonces, wow, me sorprende que ni siquiera no hay ningún tipo de regalías. Nosotros lo teníamos antes del apagón. Es que lo más curioso es eso. Y se hizo un pacto de colaboración con las programadoras en esa época para ayudarlos sobre ese apagón que duró casi ocho o un año. Pero cuando se regresó se incorporó en los contratos. Entonces, en los contratos se supone que en el dinero que se te paga se está pagando. Claro, imagínate. Y si tú dices no lo quiero pues sencillamente no lo firmes y no vas y punto. No, y pueden hacer con tu imagen porque ya tú ya te pagaron eso lo que se les dé la santa gana. Está comprendido todo. En ese pago único está comprendido todo. Ahí dice cualquier posibilidad de medio de emisión que exista o que existiere. O sea, hacia el futuro además queda abierto. Ahora, lo dije mal. No es que no se pague sino que se ha incorporado eso cuando debería se debería separar que fue lo que nosotros hicimos con la sociedad de gestión. estaba también ahí y logramos separarlo por la ley 1408 la conocida Fanny Mique logramos separarlo. Fanny Mique hizo mucho. ¿Y qué hace la asociación? Pues recoger ese dinero administrarlo y entregarlo. No es mucho es la verdad no es mucho pero aquí lo que más ganamos es un derecho hacia nosotros que eso es lo más importante. De todos modos eso. Se le dio el nombre a Fanny Mique por cariño porque ella había fallecido pero realmente pues sí ella como artista pues tiene un punto y un apoyo en la historia del teatro colombiano pero realmente la lucha la hicimos todos los actores y los que estaban en cabeza. Ella realmente con la televisión no, no, no ella es una época poco que ver. Sí, poco que ver. Bueno, eso es importante porque una de las razones para explicarle a la gente por qué estos actores porque como dice Karina la gente puede pensar que es Pierce Brosnan el que se está quejando o Scarlett Johansson estos actores que ganan muchísima plata. No, son los actores promedios porque antes bueno digamos que antes en el modelo tradicional de televisión se cancelaba un programa después de una temporada. Si el programa después se retransmitía por televisión el actor ganaba regalías. A pesar del programa ser cancelado tú ganabas las regalías o sea de la transmisión original por ejemplo la serie Friends Sí, exacto. No, no, pero estoy hablando en este caso de por ejemplo una serie que se cancela Ah, ok. En los peores de los casos Sí. Tú por lo menos Cancela es que se interrumpe Sí, exacto se termina antes de tiempo porque Friends fue exitoso cuando se transmitió la primera vez y después Y después Yo alcancé a recibir ese pago en un programa que a lo mejor ustedes se acuerdan que se llamó NN Sí, claro Claro, claro que sí Y Jorge también Claro Nerón Navarrete Claro Nerón Navarrete Sobre todo NN también En lo que llaman la original Entonces ¿Qué ocurre hoy en día en Hollywood? El actor promedio de televisión ya no actúa tanto por la televisión tradicional Está más que todo actuando en producciones que son exclusivas a streaming ¿Y cuál es la diferencia entre un programa que se termina antes de tiempo en streaming y un programa de televisión que se transmite por un canal? Si se termina el programa si queda así cancelado después de una temporada la productora no lo va a prestar a un canal o otra plataforma de streaming porque después tienen que compartir la plata con la plataforma de streaming Antes se quitaba de un canal y tú podías vender los derechos a otro canal y la productora ganaba toda la plata Entonces básicamente hay para resumir hay series que se borran completamente de cualquier plataforma no hay manera de verlas y no hay manera de los actores ganar regalías y uno de los puntos más importantes que se está debatiendo entonces eso las regalías es importante Pero mira que hay cosas tan paradójicas que uno quiere ver por ejemplo en cualquiera de estas plataformas un programa que uno ha hecho y uno lo ha hecho y uno tiene que pagar para poder ver Eso sí No hay nada que hacer Oye y regresando bueno porque este programa además de hablar de deportes pues también tenemos todo tipo de temas pero yo les quería preguntar ustedes son de Cali ¿Cuál de los dos equipos sigue? ¿América? Creo que ahora es puro selección Bueno yo hablo primero A mí no me pregunten de fútbol que no sé nada lo único que sé es que van un poco de personas detrás de un balón eso es lo único que sé Bueno, aquí en términos deportivos tenemos que confesar lo siguiente Ajá Dos puntos Cuando nos conocimos ¿no? Rápidamente adquirimos los dos porque ella lo traía además desde su colegio donde estudiaba su bachillerato adquirimos la costumbre de hacer deporte todos los días entonces nos veíamos muy temprano en la mañana corríamos por una pista que yo te voy a conservar porque ella no me quiso acompañar más yo te voy a conservar que es la pista alrededor del río Ah, qué chévere Sí, sí y luego ella dice que cuando terminábamos de correr ella corre muy bien porque pues tiene unas piernas más o menos de atleta Tenía Sí Yo me comía una cebolla cabezona Oh my God ¿no? Que para limpiar las arterias y tal una cebolla cabezona Ay, no Y yo de enamorada Y ella me daba besos Y yo de enamorada como se dice en el valle le chupaba trompa Chupaba trompa No te importaba el sabor No El amor era superior Oye, sí Hoy en día si Jorge tiene esa cebolla No, vete primero Vaya Entonces No Pero ¿cuál es el convenio ahí? El punto con el equipo El punto con el equipo es que yo cuando era niño no sé por qué razón era realmente no no sé era hincha el Deportivo Cali Inclusive tenía en mi cama tenía el escudo del Deportivo Cali ahí en la cabecera Aquí nuestro productor que es americano acaba de gritar Sí, no Yo ya que protestó por allá Pero luego perdí completamente afición a los clubes Luego fue yo creo que te comenté demasiado América No, fui hincha Perdón Fui hincha de nacional Sí Ay No me diga usted por qué Pero te hicieron trampa Tú me contaste Te mintieron Porque yo pensaba que nacional era el único equipo el único club colombiano que tenía solo jugadores criollos Hasta que alguien me hizo ver que eso no era privativo el nacional y que Tolima también era igual Y yo dije Ah, Tolima también tenía puros criollos Ah Entonces ahí dije No Pero Jorge más bien únete al junior Te digo Mira, las experiencias emocionales que vas a vivir con este equipo son únicas Subidas bajadas No, es mejor dicho lo máximo Recuerdo haber sufrido mucho cuando Nacional estaba defendiendo el título de clubes internacionales en Japón Sí, sí Cuando ganaron las Libertadores Claro Recuerdo haber sufrido con Nacional Pero no hoy en día sufro mucho con las elecciones de fútbol de Colombia en la categoría que sea y en el género que sea Bueno, pero no, mentira Yo sí veo fútbol Veo el fútbol de mujeres Porque no sé por qué se le da un gran auge y apoyo al fútbol tradicional pues de los hombres pero al de las mujeres no Eso es en toda parte del mundo Yo solo quiero contar que una vez estábamos en un restaurante y había una música no recuerdo si era en vivo Jorge o si era por los parlantes de los restaurantes y estaba mostrando creo que era el torneo del sub-17 y para mostrarle a la gente lo tan aficionado que es Jorge de la selección de cualquier como él dice cualquier división nadie le estaba Estamos en un restaurante Nadie le estaba prestando atención a los pelados del sub-17 creo que era el torneo del sub-17 Jorge estaba molestísimo yo me acuerdo Jorge pidió que bajara el volumen para que él fuera a escuchar la transmisión ¿Cómo quedaste a partir? Claro Sí Es que la música está arruinando la transmisión Tenía música en vivo solo nosotros que estábamos viendo Así era Era música en vivo Música en vivo Música en vivo es lo que había No te acuerdas Sí Sí, que estaba justo al lado tuyo Casi pide Amparo no estaba Amparo no estaba Eso fue la vez pasada La vez pasada que vine Sí, así es Pero bueno, ya para terminar Amparo ¿Qué hay de nuevo en tu tela? ¿Qué hay en el tintero? ¿Qué hay en el tintero? ¿Tu agenda? Mi agenda Bueno, yo acabo de terminar una producción que lo pueden estar viendo que se llama Romina La Poderosa que pudimos trabajar como esposos además en esta serie ¿Y eso facilita mucho? Facilita mucho No es otro tipo A rato A rato Porque se enfrentan dos profesionales ahí viendo el personaje a veces no es tan fácil Es la primera vez que hacen papeles de post-pare Hemos hecho Sí, pero no tan seguido o sea, tan continuo en el programa Yo sé que por teatro sí Ah, sí, ese dato sí, claro Ahora, ¿ustedes vienen acá a Barranquilla por un evento específico? Sí, venimos por un evento súper especial Primero ver a los amigos y segundo irnos al mar porque llevamos como un año y medio sin ver el mar no hemos podido tener el minuto o sea, vienen de vacaciones no es por trabajo Además, porque como Jorge ya tiene que estar el lunes pues en las grabaciones entonces ya sabemos que de aquí hasta diciembre no va a tener ni un minuto así que dijimos pues escapémonos y nos vamos oye, Jorge me dijo oye, Jorge me dijo que tenía un evento en Santa Marta yo pensando que estabas aquí de capacidad profesional bueno, el evento de ir a la playa disfrutar de la playa así es oye, y verdaderamente ¿cuándo tiene pensado salir la novela de Betty? ¿no hay fecha todavía? No, no he empezado todavía yo calculo que tal como están las cosas sale primero porque así es la brillante competitividad yo creo que sale primero el otro año creo que sale ya no, yo creo que sale primero Pedro el Escamoso primero sí ah, ok claro es muy posible y luego salga Betty finalizando el año o empezando el próximo pero estoy seguro que va a haber público para ver a las 12 no, pero total imagínate este Pedro el Escamoso versus Betty la fea ambas nuevas generaciones claro interesante oye, Jorge Amparo muchas gracias por hacer esta paradita aquí y venirnos a saludar y a los oyentes de nosotros como siempre disfrutamos enormemente espero que tengamos la oportunidad de hablar de los proyectos que tenemos acá con ustedes claro que sí en la próxima sesión claro que sí sí, que esa sea la próxima entrevista sobre nuestro propio proyecto eso es la mejor Dios quiera eso es oye, buen comienzo y cada vez que ven a Jorge dicen el diablo es puerco y no sé por qué se viene esa frase se viene esa frase qué cosa aquí yo sí qué será porque es que don Hermes la usaba tanto yo creo que Jorge tenía como vetado el uso de esa frase en las entrevistas por una época pero ya eso es imposible eso es imposible imposible hasta Yegito hasta Yegito te pregunto la inteligencia artificial conocerá te conocerá también la tiene incorporada ya en su cerebro artificial 100% bueno nos despedimos muchas gracias por haber estado con nosotros espero que hayan disfrutado este momento con estos amigos tan especiales que no 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 Gracias.